¿Qué pasó? Escúchame, mientras estabas allá, estaba pensando ¿Podríamos hablar con Luis Felipe? Luis Felipe tiene contactos en la republicana, en la PIB, en la Guardia Civil, políticos ¿Ah? Hay que tener gente así para tratar a mujeres de esa calaña No, no, no No, no, Coquito Yo me equivoqué ¿Qué? Sí, es que me equivoqué Yo pensé que era la mujer que me atendió aquella vez Pero no, no, no era No te entiendo, negrita Escúchame una cosa, me trajiste hasta acá al 100% segura de que era la mujer Coquito, no era Me equivoqué O te equivocaste o miente muy bien ¿Qué? ¿Tú crees? Escúchame, los delincuentes no necesariamente tienen por qué parecer delincuentes, ¿no? La mejor forma de no llamar la atención es llamándola Ay, mi Coquito, ya no sé qué pensar Yo sí Por alguno llegó hasta acá en la vida Busca el fondo de su razón Recuerda que se ven las caras, pero nunca el corazón Y acuérdate que el plástico se derrite bajo el sol Sé muy bien leer los corazones de los seres humanos Voy a ir Dejan a mí Y si no regreso en cinco minutos Enciende el carro Y lárgate sin mirar para atrás ¡Cállate! ¡No me lo pegué! Por favor, mi amor, cuídate Cuidado, ¿ya? Ay, Dios mío, por favor Que todo salga bien ¿Quién? Con la señora Albor Minostrosa ¿De parte? Jorge Gutiérrez, esposo de la señora que acaba de hacerle una visita Quiero que responda algunas preguntas Quiero que me responda qué hizo el 12 de agosto de 1971 A las seis y treinta y siete de la tarde ¿Perdón? ¿Qué equipo campeonó en el torneo local en 1974? ¿Y quién metió a los goles? Oye, ¿usted qué cosa cree? ¿Que yo me estoy rascando el ombligo? ¿Qué cosa? Las preguntas las hago yo ¿Usted sabe lo que hacen los hámsters con sus crías Cuando el ser humano las toca al nacer? Mira, papito Yo no sé qué te ha fumado, ¿ya? Pero estoy bien ocupadita, ¿ya? Así que rápido, dime qué cosa quieres Mi esposa está segura de que usted estuvo el día En que ella dio a luz Mira, yo ya hablé bien con tu germa Y le he sido bien clarita, ¿ya? No quiero utilizar la violencia ni ser grosero Bueno, perfecto Muy bien, chévere, ¿ok? Yo no tengo nada que ver en el tema, ¿ya? Cerrado el asunto Ten meta, por si acaso Es una antigüedad legal ¿Estás segura que no fue usted Trae en el hospital Santa Isabel? Hay que eres terco Igualito que tu mujer, ¿no? ¿Cuántas veces te digo que no? ¿Y? Creo que fui muy duro con ella La corralé, le hice un interrogatorio severo La puse contra las cuerdas Ni Columbo lo hubiese hecho mejor Es inocente ¿Ves? Eso es lo que me pareció a mí Sí, estoy desconcertado Te juro que sé reconocer Cuando el mal se deposita en el alma humana No pudimos desconfiar de un alma tan noble Como el de esa mujer Es encantadora Nos pusimos a conversar Me gustaría conocerla más Dice que vende antigüedades ¿Sí? Y mira Te traje un camafeo Ay, mi coquito ¡Qué bello! Se lo voy a pagar en cómodas cuotas mensuales ¿Te gusta? Para mí me encanta Ay, gracias mi amor Qué linda mujer ¿Cómo pudiste equivocarte tanto? Ay, mi amor A cualquiera le pasa ¿Qué le pasa? Kylo ¡Suscríbete No 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 Moss No 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 Gracias por ver el video.